como están apreciados jóvenes en esta semana retomamos nuevamente nuestra materia de formación ética en referencia al tema la libertad como un valor preponderante para los seres humanos vamos a definir vamos a tener una noción básica de este valor de la libertad lo que define la libertad es el poder de dirigir y dominar los propios actos y en consecuencia de elegir entre varios actos posibles la capacidad de proponerse una meta de dirigirse hacia ella entonces nosotros nos consideramos seres humanos entonces tenemos ese valor preponderante que cada humano debe tener que es la libertad y esa libertad es lo que me condiciona a elegir lo que yo podría realizar por ejemplo si yo quiero salir a jugar quiero salir a andar en bicicleta la lección de poder salir a correr en un determinado lugar entonces en un parque por ejemplo o de repente querer quedarme en este momento para poder completar mis tareas o leer un buen libro entonces es lo que yo quiero hacerlo y luego ejecuto para realizar esta acción esta situación entonces a esto hablamos de la libertad y reconozcamos también que la libertad es limitada no podemos hacer varias cosas a la vez por ejemplo no puedo estar ahora leyendo el libro y a la vez corriendo porque no no podemos nos es imposible podemos distraernos podemos caernos entonces esa libertad también no confundir con él con el libertinaje hacer cosas que están fueras o que colisionan o que chocan contra la moral y las buenas costumbres o sea tiene que ser una libertad para ejecutar una acción de una forma sana respetando a los demás entonces es el acto libre entran en juego los elementos superiores los elementos de la libertad entonces vamos a ir observando iremos analizando el alma la inteligencia y la voluntad son los tres elementos que podemos observar dentro de la libertad la inteligencia conoce lo que es bueno y lo que es malo sin embargo también la voluntad elige lo que previamente ha sido conocido por la inteligencia o lo que ha sido programado por mí por mi mente si yo estoy pensando estoy libre estoy pensando que quiero ejecutar mi guitarra o tengo que ir a la clase de guitarra o bien puedo también ir a correr en el en el parque o ir digamos a practicar un deporte entonces primero yo determino en mi mente qué es lo que quiero hacerlo y después por eso hablo de la inteligencia y posteriormente ejecutó o sea a través de esa acción a través de esa voluntad previamente tengo esa voluntad y llevo a materializar lo que estoy pensando deliberar antes de elegir antes de elegir hay que deliberar hay que esto esto esta palabra de deliberar significa pensar reflexionar antes de tomar una decisión importante o sea si yo tengo varias intenciones de mi cabeza que quiero realizarlo primeramente tengo que pensar lo que es lo que más me conviene o cuáles son el orden de prioridades por ejemplo en estos momentos mañana tengo que entregar una tarea de una materia importante o complicada y ya son la tarde ya ha llegado la tarde y sin embargo tengo que elegir qué es lo que más me conviene realizar estos momentos si ir a jugar en el parque o ir a jugar algún otro juego electrónico videojuegos o realizar la tarea entonces yo tengo que analizar todo que pensar que es lo que me conviene que es lo que más me me urge realizar ahora entonces como que ya llega el día de mañana de la entrega de la tarea entonces voy a pensar y voy a ejecutar lo que más me urge realizar ahora me conviene que es realizar la tarea que me pongo una meta de estudiar una hora, una hora y media y luego de realizar toda la tarea voy a ir a andar en bicicleta o ir a correr un poco por el parque y bueno de esta manera entonces mi inteligencia y mi capacidad piensa, reflexiona y elijo lo más favorable en ese momento, entonces estos son digamos antes de tomar una decisión o antes de tomar esa libertad tengo que deliberar, tengo que pensar, tengo que reflexionar y analizar los pros y los contras que es lo que más me urge realizar en ese momento siguiendo con el tema de deliberar antes de elegir los motivos por lo que se toma o sea observar las diferentes ventajas e inconvenientes sobre un tema por ejemplo es lo que estuvimos analizando ver el orden de prioridades para poder tomar esa acción, esa libertad y luego ejecutarla ver, analizar los pros que son las ventajas y los contras que son digamos los inconvenientes que me puede llevar, sobrellevar o acarrear formar decisión, tomar la decisión significa tener firmeza, seguridad o determinación con respecto a alguna cosa o sobre una situación entonces formar la decisión es cuando yo ya he analizado, ya he pensado, ya he visto lo más ventajoso para realizar determinada acción y con firmeza y con esa voluntad y con esa libertad voy a ejecutar lo que ya he pensado, lo que ya he reflexionado, lo que ya he concluido en mi mente entonces si yo si analizamos el tema de la tarea y con jugar o ir al parque ya es de tarde o falta solamente estamos a menos de un día entonces voy a ir ahora mismo para realizar la tarea ya estoy convencido de que si no hago la tarea mañana voy a perder esos puntos de puntualidad por ejemplo y también se van a acumular otras tareas que podría ser que mañana el profesor me hubiese dado entonces yo voy, ya estoy convencido que voy a salir ganando y realizo ya la tarea los antes posible y entonces ya voy a estar más tranquilo también entonces ya tengo una decisión formada de acuerdo a haber pensado, de acuerdo a la situación en el cual yo me estoy encontrando entonces ya tengo una formación de decisión y empiezo a ejecutar luego de haber deliberado ciertas cuestiones entonces acá tenemos una clasificación de la libertad tenemos una libertad física también tenemos una libertad psicológica entonces tenemos dos clases de libertad la física es que a mí me yo me siento comprometido no tengo dificultades para moverme la libertad de movimiento de poder ir, venir, entrar, salir, subir, bajar, bailar, correr me siento con libertad física para poder digamos realizar esos tipos de vaivenes o de movimientos sin embargo si estamos enfermos o tenemos una fractura tenemos esa libertad temporánea o sea que tenemos esta dificultad de movernos entonces tenemos una dificultad de libertad en ese momento por fuerzas mayores cual es la lesión que tenemos aquejada o una enfermedad que nos tiene de repente echados en la cama para nuestra recuperación entonces ahí tenemos esa libertad física libertad psicológica en el sentido amplio es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar entonces yo soy libre de pensar lo que lo que me parece bien o lo que yo quiera entonces ahí tenemos la libertad psicológica ya que nadie te puede imponer a que uno esté pensando aunque uno o sea que no te puede no te puede o sea te pueden imponer pero no te pueden atajar por ejemplo si yo estoy pensando ahora para ir al parque nadie no piensa en ir al parque igual puedo pensar en ir al parque pero yo condiciono mi libertad de pensamiento dentro del respeto de la moral y de las buenas costumbres entonces lo que yo pienso también puedo decidir y también tenemos esa libertad de opinión pero eso es más bien hacia otra forma de la libertad de opinar es uno de los derechos consagrados constitucionalmente para todos los seres humanos pero esta vez estuvimos observando la clasificación de la libertad que es la libertad física la libertad psicológica y también estuvimos hablando un poco de la libertad de opinar de poder digamos decir lo que sentimos decir lo que nos parece bien o no parece no parece mejor bueno hasta aquí apreciados jóvenes hemos desarrollado el tema de la libertad que es la facultad de obrar de decidir o de actuar sin imponernos restricciones sino más que el respeto hacia lo demás y también el respeto de la moral y también las buenas costumbres es lo que limitan la libertad bueno hasta aquí apreciados jóvenes ustedes tendrán algunas actividades conclusivas en la plataforma correspondiente de la libertad y también la libertad de la libertad